Hola en el canal N, hay tiempo de leer, hoy los saludo desde San Juan, porque Puerto Rico es el país invitado de honor a la Feria del Libro de Lima y vinimos al Museo de Arte de Puerto Rico a hablar con la escritora Yolanda Arroyo Pizarro. Yolanda Arroyo Pizarro es una potente escritora puertorriqueña que estará en la Feria del Libro en Lima y por eso estamos en el Museo de Arte de Puerto Rico hablando con ella. Yolanda Arroyo además estuvo seleccionada entre los 39 mejores escritores menores de 39 años en el continente, la única puertorriqueña, un gran honor, ¿no? Muy grande. Bueno Yolanda, bienvenida al canal N. Gracias. En Lima conseguimos este libro, Caparazones, que es una novela editada en el 2010, si no me equivoco. Así es. Bueno, es una historia de amor entre dos mujeres, tremenda, muy inquietante. ¿Sabía usted que iba a ser, que generaría en el lector esa sensación de literatura transgresora? Sí, lo sabía. Lo sabía por el tema. Es un tema que todavía en los últimos años da un poco de trabajo abordarlo, da un poco de trabajo incluso escribirlo. Así que sí es literatura transgresora. Es un texto que me movió a mí mientras lo iba escribiendo. Así que usualmente la reacción que uno tiene como autor también equivale, ¿verdad? Lo que va a sentir, lo que va sintiendo el lector. Así que Caparazones es eso precisamente. Es esa historia de dos mujeres, un romance de dos mujeres. Pero dentro del romance, todas las situaciones que modifican el romance. ¿Incluido un hijo? Incluido la concepción o el deseo de concebir un hijo, que hoy por hoy es posible para dos mujeres hacerlo. Y que en literatura, al menos en Puerto Rico, pues era un tema bastante novedoso. Así que yo quise abordarlo. Claro. ¿Y qué significa esto de Caparazones? Es que las mujeres homosexuales, o digamos en general los homosexuales, tienen que cubrirse con una Caparazón para protegerse de una sociedad que los juzga. Es eso. Es eso. Es el Caparazón que se tiene que utilizar para uno disfrazar un poco el asunto de la sexualidad. Pero ese Caparazón usa todo ser humano. Vamos constantemente creando estos Caparachos o estos Caparazones como los de la Tortuga, que es la metáfora que utilizo en la novela. No solamente para hablar del nefeso, de la esencia de cada una de las protagonistas, sino también para hablar de la esencia de los demás personajes. Caparazones, que son personas que tienen una heteronormativa, que son personas, como decimos, que no han tenido este choque realmente de transgredir el orden, el orden desde la sexualidad, pero que a su vez también tienen estas corazas, que tienen estas máscaras. Y yo creo que todos tenemos una manera de protección y también una manera de arrastre y de dar como hace el toro, ¿no? De embestir. Así que Caparazones tenemos todos realmente. Bueno, pero esperamos que ahora en la Feria del Libro llegue más producción de Yolanda Arroyo. Hablemos de estos libros. ¿Las Negras qué es? Las Negras es una historia de mujeres timarronas, mujeres rebeldes, mujeres que también transgreden el orden, pero hablado desde la literatura o la narración histórica de la época esclavista en Puerto Rico. Ajá. ¿Zaheta, los poemas? Es un poemario, es un libro de poemas que también nacen de la memoria, de la memoria de mis ancestras, de mis antecesoras, de estas mujeres, de mi familia, la genealogía matriarcal, y de ahí pues nacen esos poemas, que yo encuentro que también son una especie de caparazón, pero una rebeldía también. Yolanda, ¿y si tuviera que escoger entre poesía y narrativa, porque usted escribe novela, escribe cuentos, se quedaría con alguna de las dos? ¿Se puede escoger? Ay, yo creo que el mundo es tan maravilloso que me va a permitir. No, 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 no me hagas escoger. No se puede escoger. Es maravilloso. Muy bien. Y esto, Ojos de Luna es una selección de cuentos, pero aquí hay más cuentos, ¿no? Se llama Lunación. Sí, Lunación. Incluye cuatro textos adicionales, Ojos de Luna, pues fue el libro que me lanzó a Colombia, que me llevó al Bogotá 39, así que le tengo un cariño extraordinario. Y ahora Lunación, pues con la nueva edición le hemos añadido unos textos adicionales. Igual de fuertes, igual de transgresores, igual de querer desnudar la presencia o la idiosincrasia, ¿verdad?, del ser humano. Desde el Caribe, desde la piel mujer, pero diciendo aquí estamos, no somos invisibles, como decimos en Puerto Rico, breguen con esto. Yolanda, ¿usted cree que hay una literatura femenina, que la literatura femenina es diferente a la literatura de los hombres? Por supuesto que no. Todos escribimos, tocamos todos los temas. Hay unas preferencias, los hombres se tiran a unos temas, las mujeres a otros, pero yo soy muy lectora, yo leo mucho. Y me he encontrado en este camino que en muchas ocasiones van de un lado a otro y que todos tocan los temas. Tendría que decir entonces que hay una literatura individualista, porque cada cual tiene su manera. Tiene su manera, realmente. Muy bien, Yolanda, pues muchas gracias y nos vemos en Lima, en la Feria del Libro. Nos vemos en Lima. Y usted recuerde que no lo encuentra el diluvio sin un libro debajo del brazo. Hasta pronto. Fundación BBVA Continental y a su programa Leer es Estar Adelante. Fundación BBVA Continental y a su programa Leer es Estar Adelante.